Música Ya estoy harto de vivir como una de tus sombras Estás aquí para prohibirme mientras yo voy caminando por la fombra Ten cuidado la zona te devora Será mejor que tengas cuidado si te encuentres a ti disparo No vayas confiado, siempre no equipado Ganando con fusil, esta vez ni construí de esa vara de mi Solo das vergüenza con esas skins Tu juego está hecho únicamente para ratas Felicitaciones super hasta Minecraft, diste paso para Switch Pobrecito que será de ti cuando te hayan olvidado Como hicieron con PUBG Mira que país hay en metido Todos han sido testigos Soy un juego para móvil Y eso que, y eso que, ya tenemos fe Que tu juego, que tu juego acaba hecho cenizas con mi fuego Lanzate del bus Lanzate del bus El que va a dar casa seas tú Sean todos bienvenidos a mi Battleground Solo uno queda en pie y sobrevive el round Lanzate del bus ¿Dónde está la zona? Ya no queda luz Lanzate del bus Todos bienvenidos a mi Battleground Ya es solo uno Va a obtener Y a victoria más extra Todos tomen sus asientos El autobús partirá en 5 segundos 5 4 3 2 1 Oh Que la fiesta empiece ya vas a presencia Como yo y mi squad Te mataremos y no está en ninguna Sky Escopeta, su fusil o metrialleta ¿Qué más daos? No soy el pico No las vamos a apañar Ya Vamos a pisos picados Que te enseño tu retraso Vareas, coraje en cada uno de tus servidores En los que el vulgar observa Todas las hazañas que he podido hacer Un fechote, un escopo, un disparo Desde más de 400 metros Todo una país es el que tengo preparada En la siguiente temporada Trae ese bastón Callas ganadas Si eres sniper Yo pienso eliminarte Cánzate de bus Cánzate de bus Que balacaza serás tu Sean todos bienvenidos a mi Battleground Solo uno queda en pie y sobrevive el round Cánzate de bus Cánzate de bus Donde está la zona ya no queda luz Sean todos bienvenidos al Battle Royale Solo uno va a obtener Y a victoria magistral Hi-Fi Studios Cánzate de bus B-6 Donde está la zona ya no queda luz Soy uno, voy a obtener Y a victoria magistral El combate todavía no acaba Entrando en modo shooter Ya no abuses Eres arquitecto y te la juegas Estirando te debuses No hay quien me detenga en el combate Cuando llega Apex No hay empate No son especiales Ni tampoco originales Son esterialismo en estos juegos Mejores de los juegos Te lanzo una granada Basta ya de temporadas Con nuevos skins y desafíos Por semana Utilizo alquimia Ya estás en la mía De mi sniper Corre por tu vida Apex Vaya En este juego no te hincheras Y no te oestas Pienso darte casa Como un robo O un conejo en primavera Cánzate del bus Cánzate del bus El que iba a dar casa Serás tú Sean todos bienvenidos A mi battleground Solo uno queda en pie Y sobrevive el round Cánzate del bus Donde está la zona Ya no queda luz Sean todos bienvenidos A mi battleground Solo uno va a obtener Y a victoria magistral